301, torre 7, 301, sala, comedor, sala, comedor, un balcón, un balcón que va hacia la piscina, sale puro censo, la cocina es abierta, tiene horno, todo es en granito negro, gabinetes hasta el techo, espacio para la nube, este es un patio de rojos, tiene calentador de gas, este es un alcobo, con su ventana, y tiene clase, te descomporta, la otra cuba, el calentador, también tiene clóset, este es el baño, con cuatro platos de azúcar, el mueble, en granito, división en vidrio contemplado, enchapada la ducha, la compra principal, con su plóset, con el televisor, bolsa, y su ventana, levanta la otra, y suante, y en fin del templo, y tiene iluminación, y en fin del templo, y en fin del templo, Gracias.